Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este videotutorial donde vamos a ver cómo crear una API Res con Node.js fácilmente y en poco tiempo. Este videotutorial es el primero que hago, espero que os guste. Y bueno, mi nombre es Carlos Azaustre, este es mi Twitter, si me queréis seguir. Y bueno, soy frontend developer, me dedico al mundo de desarrollo web de manera freelance, hago trabajos para otras empresas, proyectos medianos o cortos y también desarrollo productos propios. Me gusta mucho aprender cada día a partir de cursos online o tutoriales que voy encontrando por internet y bueno, quería contribuir a la comunidad con este videotutorial que es, digamos, una extensión de mi blog en el que expliqué hace unos meses cómo crear esta misma API con Node.js. ¿Qué vamos a hacer? Pues como hemos dicho, una API Res en Node.js. ¿Qué necesitamos? Tener instalado Node, tener instalado MongoDB, que es la base de datos que vamos a utilizar. Y bueno, no voy a aburrir mucho con teoría, quiero que se vea el código, así que vamos a empezar cuanto antes. ¿Qué necesitamos? El packet.json que todo fichero de Node necesita. Aquí tenemos el que he ido creando, ¿no? Solo hay que pasarle como básico, se le pueden añadir más campos, pero lo básico es ponerle el nombre, API Res, en este caso, una versión, empezamos por la 001, una descripción. Esto es opcional, es el, digamos, el fichero principal, la puerta de entrada a esta aplicación, que va a ser el fichero server.js. Y lo importante, las dependencias. Vamos a utilizar Express como framework de Node y Mongoose como driver de MongoDB para Node y también como modelador de objetos en la base de datos. Con esto, nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro proyecto en la terminal y ponemos npm install, con lo que se instalarán las dependencias. Mientras se hace esto, podemos ir trabajando ya en el servidor, en el server.js. Va a ser un ejemplo muy sencillo, no va a haber mucho código modularizado, va a estar casi todo en el mismo fichero, pero de esta manera se puede ver más fácilmente todo lo que hacemos, sobre todo si es la primera vez que nos metemos con Node y no sabemos bien cómo se estructuran los archivos y tal. Esto, por supuesto, se puede modalizar, se puede separar en varios ficheros, pero bueno, vamos a hacerlo de momento así y a ver qué tal sale. Bueno, empezamos. En el server.js necesitamos importar las librerías, las dependencias que hemos descargado con npm install. Una es express, lo importamos así con require express y la otra es mungoos. En las versiones actuales de express, para poder utilizar ya lo que es todos los métodos y funciones que tiene express, necesitamos crear una variable, que la vamos a llamar app, que llama a la función express. Con esto ya tenemos nuestro framework, bueno, podemos hacer uso ya del framework de express de una manera fácil. Pues esto es todo lo que requerimos. Ahora vamos a proceder a configurar el servidor. Vamos a añadir las opciones básicas. Esto, por supuesto, si se mira la documentación de express, tiene muchísimos detalles, muchísimas más configuraciones, dependiendo del tipo de proyecto, la robustez que le queremos dar. Pero bueno, para este ejemplo, yo creo que con esto podemos ir tirando. Entonces aquí dentro de app.configure, vamos a usar estos módulos de express para poder utilizar los métodos de HTTP. De get, post, update, bueno, put en este caso y delete. para conseguir tener un API res full completa y poder hacer todo lo que queremos. El otro método va a ser express method override. Repito que esto está en la documentación de express, expressjs.com, ahí tenéis todo. Y todos los proyectos empiezan como mínimo de esta manera. Con app.root hacemos que la aplicación pueda enrotar. Lo necesario para una API son estas tres opciones. Vamos a hacer un primer ejemplo. Con get le indicamos a... Perdón. Le indicamos a Node que cuando se haga una llamada a nuestro servidor la recoja con el método get. Porque recordemos, bueno, recordemos, si no sabéis mucho de Node, no es un servidor tradicional, no maneja hilos, sino que está orientado a eventos. Entonces, él va a escuchar, cuando va a funcionar, mientras escuchas métodos get, métodos post, el momento en el que el navegador realice esa llamada, se activa ese método dentro de nuestro backend. Esto, al principio, si venimos de PHP o otros lenguajes, nos puede parecer un poco extraño, pero a la larga te vas habituando a él y lo encuentras bastante sencillo de usar. Entonces, vamos a hacer que escuche una petición get a la raíz, o sea, es decir, cuando entremos en nuestra página web, en nuestra aplicación web, en la pantalla principal, y que realice lo siguiente. Se le pasa una función con el objeto rec o request, que es la petición, y res, que es la respuesta. A partir de ahí podemos ya operar. Entonces, cuando el navegador vaya a la pantalla principal, queremos que la respuesta mande, por ejemplo, hola mundo, lo típico que se hace en programación para ver qué hace esto. Y ya solo nos queda, o sea, aquí luego más adelante vamos a añadir más rutas, más métodos y demás, pero bueno, para probar vamos a hacer esto y necesitamos que el servidor escuche. Con eso, ¿cómo que lo hacemos? Con app listing, le indicamos un puerto, vamos a decirle el 5000, y vamos a ponerle, bueno, lo podemos hacer así, y aquí un console.log, servidor express, escuchando, bueno, escuchando en el puerto, 5000. Bueno, si no he hecho nada mal, creo que esto debería ir. Entonces, esto, indicamos en nuestro proyecto, node, server.js, y esto debería correr. Bien, parece que sí, servidor express, escuchando en el puerto, 5000. ¿Cómo vemos esto? Pues vamos al navegador, que tengo por aquí, ponemos localhost, 5000, y ahí tenemos, hola mundo. ¿Qué hemos hecho? Pues que cuando vaya a la raíz, que en este caso, pues es esta, mande hola mundo. Esto es lo básico. Ahora vamos a hacer que, dependiendo de la ruta que pongamos, envíe un json, que será lo que luego, con otra aplicación cliente, que puede ser móvil, puede ser otra aplicación web, con Angular, con Backbone, o con jQuery a secas, o JavaScript a secas, reciba esos json, los parse, y hágalo pues lo que se necesite. Entonces, vamos a empezar, con lo que de verdad mola, que es usar Mongo. Vamos a crear un modelo, que lo vamos a llamar, serie, serie de televisión, vamos a crear aquí, serie tv.js, y lo ponemos aquí. Este archivo va a ser, el modelo relacional, bueno, no relacional, porque usamos Mongo, de lo que vamos a almacenar, en la base de datos. Lo hacemos con Mongoose, como hemos dicho. Importamos, y, también, vamos a crear un esquema, que va a ser, el ORM, lo que va a modular, modelar el objeto, para guardarlo en la base de datos, como un json. Eso lo hacemos con, el objeto, skin, de Mongoose. Mongoose. ¿Qué va a tener nuestra serie? Pues vamos a añadirla aquí, serie de tv. Va a ser un nuevo esquema de Mongoose, que va a tener un título, que será un string, va a tener, temporadas, cuántas tiene una más, esto va a ser un número, va a tener, un país, no es lo mismo, una serie americana, que una inglesa, y, un género, vamos a poner un género, y en este caso, vamos a usar, esto, vamos a decir, que va a ser, de tipo string, pero, bueno, esto lo vamos a poner así, para que se vea un poco mejor, va a estar dentro, de un campo, puede ser, comedia, fantasía, fantasía, drama, terror, no sé, ciencia ficción, vamos a poner que tenga eso, esto, por supuesto, cada uno lo puede poner a su gusto, esto, para que, lo podamos utilizar, desde otro archivo, lo debemos exportar, como módulo, eso como se hace, con, módulo, sports, y queremos, que exporte, el modelo, que hemos hecho, que es serie tv, lo vamos a llamar, serie tv, y, por supuesto, el serie tv, entonces, con esto, importando, este archivo, desde otro, archivo de, de JS, accedemos a él, como podría ser, una librería de npm, entonces, ahora, nos vamos al servidor, ya teníamos aquí, importado, mongoose, con lo que, cual, vamos a llamar, a la base de datos, vamos a conectarnos, con el método, connect, de mongoose, le pasamos la url, por defecto, mongoose, corre, en localhost, en el puerto, bueno, si ponemos mongoDB, no hace falta, incluirle el puerto, vamos a dejar así, y la vamos a llamar, a la base de datos, series, de televisión, para que no se nos, líe con otras, ¿qué más necesitamos, por aquí? Pues, bueno, podemos añadirle, un poco de seguridad, a la conexión, indicándole aquí, también, una función, por si pasa, ocurre algún error, y poner, que si con la verdad, si la conexión, devuelve error, que nos muestra un mensaje, por la consola, error, conectando, a la base de datos, para que no nos falle, debemos tener, en la otra terminal, bongo corriendo, y ahí, está, ahora, ¿qué más necesitamos, en el server, de momento, no necesitamos nada, vamos a probar, que se conecta, a la base de datos, vamos a cerrar el servidor, vamos a ver, tenemos un error, ah, bien, que en vez de, punto y coma, he puesto dos puntos, una cosa que siempre, me pasa, ahora vamos a guardar, este archivo, que no lo teníamos guardado, vamos a probar de nuevo, y ahí tenemos, servidor express, escuchando en el puerto, 5000, y conexión, a la base de datos, entonces, ya podemos empezar, a modelar objetos, y guardarlos, en la base de datos, mostrarlos, etcétera, como vemos, que se está, guardando, en Mongo, bueno, pues podemos acceder, al shell, de Mongo, con Mongo, una vez esté corriendo, MongoD, que es el, el, el servidor, de Mongo, Mongo es su cliente, y podemos entrar aquí dentro, si ponemos, use series tv, que es como la hemos llamado, a la base de datos, estaríamos ahí, si damos a show collections, vemos que no tenemos todavía, pero ahora lo haremos, entonces, vamos a hacer las rutas, así que vamos a modular un poco, y en vez de incluirlas, en el server, vamos a hacer otro fichero, igual que hemos hecho, serie tv js, vamos a crear, uno, que se llame, rutas, ahí está, que va a tener, bueno, vamos a, a modularizarlo, entonces, esto va a quedar, exportado, como una función, a la que se le pasa, eh, la aplicación express, y todo lo que está aquí dentro, eh, lo podremos, utilizar desde, desde server js, cuando lo llamemos, vamos a importar, el modelo, que hemos llamado, serie tv, con require, y donde están, pues está justo, en esta carpeta, porque no la hemos, eh, modularizado, no hemos hecho, ninguna estructura de carpetas, entonces, con punto barra, indicamos, que queremos, un archivo que esté, en el directorio, en el que nos encontramos, y el nombre del archivo, sin el js, serie tv, ya podemos utilizar, el, el modelo, de serie de televisión, vamos a hacer, el método get, ¿cómo lo hacemos? bueno, tenemos, vamos a crear una función, que se llame, find all, series, al que se le pasa, una request, y una response, desde el modelo, que hemos creado, le damos a, usamos la opción, de mongoose find, para que busquen, la base de datos, de mongoose, le pasamos otra función, con un error, por si, para que nos devuelva error, si lo hay, y el, la serie de tv, cuando nos devuelva, para poder iterar, a partir de él, aquí, ¿qué hacemos? bueno, pues si no ha habido error, que nos envíe, todos, los, las series, de televisión, que hay, en la base de datos, vamos a ponerlo, serie de tv, para saber que son varias, y en el caso, de que no haya error, en el caso, de que haya error, perdón, le decimos, que ha habido error, y así, nos lo muestran, consola, para poder depurar, de esta manera, tendremos, el get, de toda la serie, de televisión, o sea, el get all, que queremos una específica, bueno, en mongoDB, se va, se, en mongoDB, se almacenan, automáticamente, los, todos los documentos, con un id, que, mongo, auto incrementa, automáticamente, ¿no? entonces, podemos buscar, por el id, ¿cómo hacemos esto? bueno, pues, hacemos, otra función, que sea, find, por id, que va a ser, esto, digamos, es una especie, de controladores, de las rutas, ¿no? esto se podría poner, en otro archivo, que se llama, control, en otra carpeta, que se llamará controles, y desde rutas, llamará esos, pero bueno, de momento, lo vamos a hacer aquí así, para que se vea, en global, y luego ya cada uno, pues, libre de hacerlo, entonces, aquí llamamos otra vez, al esquema de mongoose, y le decimos, find by, perdón, find by id, que es un método, que tiene mongoose, por defecto, y le pasamos, el parámetro, que va a pasarle, el navegador, y una función, que devuelve, un error si lo hay, y la serie, por eso, antes he dicho, ponerlo en plural, porque son varias, y aquí es una específica, entonces, pues igual que antes, si no ha habido error, que nos envíe el, muestre por el navegador, la serie de televisión buscada, y en el caso de que hubiese error, pues, directamente, igual que antes, vamos a copiarlo, y pegarlo, vamos a poner aquí, punto y coma, sí, vamos a separar los módulos, punto y coma, ahora, ¿qué más? pues el post, ¿no? vamos a poner una serie, en el, perdón, en la base de datos, vamos a decirle, que se llame, add serie de televisión, de nuevo, va a ser otra función, con un request, y un response, vamos a imprimir, por consola, que es lo que se está enviando, para poder depurar, digamos que es un post, y, queremos ver, el cuerpo de la petición, un momento, entonces, el post va a mandar, un json, el navegador va a mandar, un json, al backend, y, toda la petición, va dentro de, del body, entonces, tenemos que crear, un objeto, que será el que almacenemos, en la base de datos, la base de datos, lo va a, almacenar, como json, nueva serie de tv, que hemos dicho, que tenía el modelo, vamos a ver, pues tenía un título, esto lo cogemos, de request, body, título, y va a tener, temporadas, y va a tener, un país, y va a tener, y va a tener, el género, aquí está, y va a tener, de esta manera, creamos un objeto, serie tv, que, con el esquema, que tenemos en la base de datos, ahora tenemos que salvarlo, ¿cómo lo hacemos? pues otra vez, con, el modelo, y el método save, al cual le pasamos una función, para verificar que se ha salvado correctamente, si no hemos tenido errores, pues decimos, por consola, serie tv guardada, y en caso de que si que hubiese errores, pues de nuevo, vamos a copiarlo, para no estar escribiendo lo mismo siempre, aquí, ¿qué nos queda? tenemos aquí, tenemos el post, bueno, necesitamos enviarlo, por supuesto, igual que aquí, hemos enviado serie tv, aquí al final de salvarlo, pues lo tenemos que enviar, para ver que, todo ha salido bien, resen, ¿cómo se llama el objeto? serie tv, sí, eso es, aquí está, bien, pues ya tenemos, get post, ¿qué nos queda? pues vamos a hacer, un update, que se hace con un put, imaginemos que queremos actualizar el título de una serie, porque lo hemos puesto mal, o cambiar el año, o añadir temporadas, lo que sea, pues lo vamos a llamar al método, update serie tv, va a ser una función, de nuevo, con su request, y su response, y, ahí vamos, ¿qué necesitamos? llamar de nuevo al modelo de mungus, serie tv, y que busque por id, queremos, modificar solamente uno, pasamos los parámetros, el id, y la función, error por si devuelve error, y, la serie de televisión, si devuelve, ok, pues esto es parecido, a lo de antes, solo que, en vez de crearlo, vamos a modificarlo, serie tv, es el modelo, que ha recibido, la respuesta, y queremos cambiar el título, ¿cómo lo cambiamos? con la respuesta, el body, el body, título, ¿qué más tenía esto? bueno, pues esto tenía, también temporadas, pues las, cambiamos, ¿qué más tenía esto? tenía, país, request, body, país, y, por último, tenía el género, pero aunque esto lo estoy haciendo mal, porque esto no son comas, son puntos y comas, hemos dicho, género, pero no es, request, body, género, esto lo que hace, pues es buscar en la base de datos, con el id, que le va a pasar por parámetro, la petición al api, y cuando lo encuentre, nos devuelve, ese modelo, y le actualizamos con lo que le pasamos por la petición. Una vez hecho esto, tenemos que salvarlo, igual que hemos hecho antes, pero ahora en vez del modelo, justo el que hemos recogido de la base de datos, 7v save, y de nuevo, función, función error, por si hubiese habido algún error al salvarlo, y así podemos depolarlo bien, y esto es lo mismo, lo único que, de serie TV guardada, vamos a decir, actualizada, y ya por último, nos queda el remove, o delete, 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 como se diga, que va a ser, el que lo borre, queremos borrar una serie, porque ya no nos gusta, pues este método, nos va a servir, delete, serie TV, de nuevo, otra función, vamos a buscar por ID, porque queremos borrar una en concreto, por eso usamos el método fan by ID, al cual le pasamos el ID, que tiene la petición, y la función que va a hacer la magia, error, si nos devuelve error, y serie TV será el objeto que vamos a modificar, ¿qué queremos hacer? Pues borrarlo, entonces, cogemos el modelo, que nos ha devuelto, y le damos a, la función remove, cual también se la pasa, a una función control, por si queremos ver, que va a pasar, y en nuevo, pues copiamos esto, porque va a ser igual, y en este caso, la serie TV no ha sido actualizada, sino que ha sido borrada, si hay error, pues nada, se imprime el error, ahora, todos estos controladores, o funciones, necesitamos, indicarles una ruta, pues aquí vamos, al final del archivo, como he dicho, esto se podría haber separado, en otros archivos, llamado controlador, y esto serían las rutas, pero bueno, así lo vemos todo, sin necesidad de andar cambiando, que en un vídeo, a lo mejor es un poco más complicado, pero, entonces, ¿qué teníamos, para nuestra API? vamos a poner aquí, API, root3, para saberlo, pues vamos a imaginar, que si llamamos a series TV, nos devuelve todas, entonces, vamos a llamar al método, que era, fin, all series TV, vamos a imaginar, que queremos saber, una serie en concreto, pues sería, series TV, barra, ID, pues que nos, busque, find by ID, ¿qué más? pues si queremos poner, una nueva serie, la vamos a llamar, pepepepepepepepepe, con el método post, de HTTP, a series TV, mínimamente, y esto va a ser, añadir, serie TV, el day, con put, que llame también, a series TV, y un ID, perdón, aquí he puesto un interrogante, y esto va a ser, update serie TV, y por último, el delete, perdón, delete, ahí está, y queremos borrar, una serie, en concreto, pues igual que antes, queremos borrar, esa serie, y llamamos al último método, que hemos hecho, que es, delete serie TV, con esto tendríamos, el API, realmente, pero necesitamos, integrarlo en el servidor, entonces, aquí que teníamos la ruta, por defecto, le vamos a añadir, routes, bueno, realmente no hace falta, añadirle variable, vamos a poner aquí, require, routes, sí, punto barra, routes, ahí está, y le pasamos la, y esto llamará, a este fichero, que hemos hecho aquí, ¿cómo vemos si esto funciona? pues ahora mismo, vamos a, cerrar esto, y volverlo a correr, ahora tenemos un error, en el modelo, de la base de datos, en la línea 10, aquí, algo se nos ha colado, sí, este punto y coma, esto no hay que poner punto y coma, porque estamos dentro de un objeto JSON, y, se separa por comas, o si es la última, no se pone nada, vamos a ver si ya está bien, sí, perfecto, entonces, vamos a probarlo, ¿cómo lo vamos a probar? pues con, eh, res console, aquí está, o creo que la tenía, aquí, no, creía que la tenía, en el navegador, pero, no lo tengo, vale, vamos a ver, tenía otro, ah, perdón, perdón, me he equivocado, me he equivocado totalmente, no vamos a usar red console, vamos a usar, si me ha salido aquí, a ver si me olvida el nombre, res, sale, postman, postman, este es mucho mejor, aquí está, siempre me lío, pues muy bien, con esto, vamos a poder hacer llamadas al API, y añadirle su un JSON, aquí ponemos la URL, por ejemplo, ¿cuál era la de crear? pues, el servidor lo estamos corriendo, en localhost 5000, y las rutas, aquí están, para crear una era series TV, muy bien, pues vamos a llamar a series TV, y, aquí están, las, aquí, ¿qué vamos a poner? ¿qué teníamos? pues tenemos título, vamos a poner los, ¿qué más cosas pedía? temporadas, temporadas 6, país, estados unidos, y, género, vamos a poner drama, aunque no se sabe, vamos a darle a send, y, vamos a ver, porque creo que lo hemos hecho mal, así no es como se hace, esto hay que mandarle un JSON, a ver, esto hay que hacerlo, a pelito, esto lo vamos a quitar, porque no lo pasamos por, lo pasamos por, ¿por qué? no, pasamos por post, quiero un post, vamos a ver, si así valdría, esto es un poco extraño, aquí está, aquí está, vamos a mandarlo, en formato JSON, ¿qué queremos mandar? está poniendo guerrero esto, voy a mandar un título, que sea, 2, esto tiene que ser JSON, vamos a ponerlo con comillas, no sea que, no hay error, título 2, temporadas, 6, país, 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 y género, hemos dicho drama, ¿no? pues drama, a ver si, eso sí, la consola esta, a veces no es como se quiere, vamos a ver, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal, vamos a probar con Res Console, perdón por esto, tenía que haberlo probado antes de hacer el vídeo, pero bueno, de la experiencia se aprende, es el primer vídeo tutorial, estamos pagando la nueva dada, pero, vamos a ver, aquí está, ¿cuál es nuestra URL? ahora que queremos hacer la petición, pues es, localhost, 5.000, barra, hemos dicho, series, tv, es un post, es un application, JSON, y aquí va el cuerpo, entonces aquí tenemos que poner, el JSON, en teoría esto debería funcionar, vamos a darle a post, y nos devuelve otra vez, error, no tiene método save, a ver, a ver si es que tenemos algo mal, es que lo mismo lo tenemos mal, serie tv, serie tv, estos son los problemas del directo, voy a pausar un momento, voy a pausar un momento, bueno, ya he encontrado el error, y ha sido una metedora de pata, por mi parte, porque he confundido, el modelo serie tv de mongoose, con la variable serie tv, que teníamos, que encapsulaba el objeto, entonces, cuando queremos buscar, por, id, o buscar en general, en la base de datos, sí que usamos el modelo de mongoose, que en este caso, es serie tv con mayúscula, pero, cuando queremos salvar, queremos actualizar, bueno, aquí es save igual, o queremos borrar, usamos el objeto en sí, que es serie tv en minúscula, el problema ha sido mío, por no haberlo llamado de otra manera, entonces, en este caso, aquí tenía puesto serie, perdón, aquí tenía puesto serie tv, y esto es el error que estaba dando, porque no tiene método save, mongoose no tiene ese método, tiene el objeto creado, entonces, de esta manera, ya sí funciona, aquí lo vamos a ver, para que lo veáis, he creado ya, la de los, pero vamos a crear otra, para que se vea, entonces, en REST console, ya no quiero probar el otro, para no liarla, ya vamos a localhost 5000, series tv, que es el método post, la url de método post, que tiene nuestra API, le decimos que es una application JSON, el body del contenido, también es una application JSON, y aquí ponemos el JSON, que queremos enviar, aquí hemos puesto los, vamos a poner, Dester, seis temporadas, Estados Unidos, no, Dester, ¿cuántas tiene? Tiene, ocho, nueve, ahora mismo no me acuerdo, nueve, y vamos a poner, terror, aunque no es terror, pero bueno, por cambiar un poco, entonces, con esto le damos a send, y aquí vemos la respuesta, como se incrusta todo, pero, ¿realmente lo hemos ingresado, en la base de datos? por supuesto, vamos a verlo, aquí tenemos el, el, la consola del, el servidor, en el que nos sale, que hemos hecho un post, y que hemos guardado la serie, si nos vamos a Mongo, podemos ver, que, en la colección, series, TV, fine, vamos a ponerlo, pretty, para que se vea mejor, algo hemos hecho mal, ya estamos, a ver, show collections, serie TV, perdón, DB, serie TV, se ha creado así, find, y pretty, para que nos lo muestre, más ordenado, y aquí tenemos, los, dos registros, que tenemos en la base de datos, los dos documentos, la de los, que he creado antes, aquí podéis ver, el ID, por defecto, que crea, Mongo, y, el, el otro que hemos creado, es de Esther, esto se ve en el navegador, si yo llamo, por supuesto, vamos allá, en local hall, 5000 series TV, esto es, llamar a este método, a get series TV, encontrar todas las series, que tenemos en la base de datos, vamos a darle, y aquí tenemos, como el navegador, nos devuelve, un JSON, esto porque tengo, una extensión de Chrome, que lo deja, así, con colorines, y se puede minificar, y demás, pero en, 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 en crudo, digamos, que es esto, ¿no? ¿Queremos añadir otra? Bueno, vamos a añadir otra, vamos a añadir, una última, vamos a poner aquí, la testar gráfica, porque somos unos fricazos, eh, temporadas, cinco, creo, o cuatro, cinco, y ciencia ficción, no soy tan fricazo como parece, porque no me sé cuántas temporadas, tiene, la nueva de Galáctica, vamos a darle a post, aquí vemos que se ha enviado, vamos a actualizar, y aquí la tenemos, Galáctica, perfecto, ¿qué queremos, recibir una, solo? Bueno, le hemos dicho, que para recibir una solo, sería, series tv, y un id, pues series tv, y le vamos a pasar el id, este, esto por supuesto, lo hemos hecho así, quizá podamos poner un id, referenciándolo al nombre, pero bueno, el tutorial es para verlo un poco por encima, y, y ver que, cómo funciona esto, entonces, si ponemos series tv, y el id, de la primera, que es los, nos debería devolver solo, esta parte de código, de json, vamos a verlo, op, ya tenemos aquí de nuevo, un error, vamos a ver qué es, creo que va a ser algo parecido, al anterior, vamos a ver, esto es, get by id, si no hay error, serie tv, serie tv, a ver qué va a pasar, vamos a verlo, el error estaba, a ver que lo he perdido, en find by id, teníamos puesto find by id, con id mayúscula, y el método de mongoose, es con id, la segunda minúscula, y luego, aquí teníamos param, en minúscula, y realmente, aunque solo recibe un parámetro, esto es un array, en teoría, entonces es params, igual que usamos aquí params, y aquí, y teníamos puesto param, entonces no lo entendía el navegador, el backend, perdón, entonces, si ahora corremos la base de datos, y el servidor, aquí vemos, vamos a llamar al navegador, como hemos dicho antes, queremos ver, si solo nos devuelve, la de los, lo ponemos, y aquí está, la de los, que queremos, galáctica, vamos a ver, ahí está, entonces ahora, por ejemplo, queremos probar el update, pues vamos a, actualizar, vamos a actualizar, por ejemplo, la última, se lo hacemos desde el res console, le decimos, que esto va a ser, un método, put, y queremos, actualizar, galáctica, y decirle, que no se llama, baltestar galáctica, sino que se llama, bsg, lo enviamos con put, y esperemos que no, de error, y de nuevo, tenemos error, porque no tiene el método fanid, de nuevas, me he colado ahí, es id, con minúscula, salvamos, vamos a, correr el nuevo servidor, y vamos a, hacer el put de nuevo, put, serie tv, no está definida, sí que me he lucido hoy, vamos a ver, root 50, serie tv, claramente no está definida, porque esto, debería ir dentro, si no recuerdo mal, ya que el, vamos a ver, que viene un momento, el put, estamos en el put, por supuesto, esto debe ir dentro, porque este, variable serie tv, no está definida aquí, pero aquí sí, vamos a inventar esto, para que se vea bien, y aquí está, y ahora sí que, no debería dar problema, pero bueno, nunca se sabe, vamos a ver, así, nadie es perfecto, como se puede comprobar, nadie nace sabiendo, y siempre hay errores, lo que pasa, que cuando uno se está grabando, pues parecen, más, vamos a hacer el put, y ahora, aquí vemos que, serie tv, ha sido actualizada, vamos a ver si es verdad, y aquí, en vez de galáctica, tenemos bsg, aquí está, título, bsg, perfecto, y ahora queremos borrar, queremos borrar, dester, vamos a ver antes de nada, a ver si le hemos, aquí está, tenemos ahí, de mayúscula, vamos a ponerle en minúscula, iniciamos el servidor, y vamos a hacer, el delete, quiero, delete, dester, queda este ahí, vamos a ver si es verdad, el body, este en el caso, no hay body, lo mandamos, aquí nos dice, que serie tv, de visión borrada, vamos a ver si, actualizando esto, no nos devuelve dester, y ahí está, solo tenemos galáctica, y perdidos, pues, en teoría, esto es, una API res, con node, sencilla, con errores, que hemos sabido resolver, y bueno, la estructura básicamente, es esta, de una manera más profesional, pues, sería crearse una carpeta app, que incluyese módulos, controladores, y rutas, y, si necesitáramos una página principal, pues, vistas, pero básicamente, es esto, sería, toda esta parte, modularizarla por otra parte, e importarla aquí, y así llamar a estas rutas, en el servidor, quizás, la configuración de express, ponerla en otro archivo, pero básicamente, esto es, un primer video tutorial, de cómo hacer una API res con node, y, MongoDB, es decir, una parte del famoso stack, min, de mongo, express, angular, y node, faltaría la parte, front, con angular, pero bueno, eso lo dejaremos, para un próximo video tutorial, por si, hacemos más, y bueno, pues, espero que os guste, estoy en twitter, arroba carlosazagustre, podéis seguirme en mi blog, en carlosazagustre.es, donde publico, varios tutoriales, y demás, cosas que voy encontrando, sobre tecnología web, nos vemos, muchas gracias.